No manches doña, se hubiera traído un carrito acá del Walmart Mira mijo como 20 regalos y todavía el pastel doña No mijo, y todavía todavía, ahorita va a salir con su Ay, también falta esto mijo Mira mijo, hombre, mira a ver a qué hora llega mija Ahí está la pestañuda mija No manches, esa morra trae más pestañas que cabello creo mijo No manches, qué ojo mijo Mira la farruquilla mija Eh mija, pero Barbie no era del Morelos mija, no manches Anda Barbie pero ni era del Morelos mijo Vamos a buscar a Don Chuy o qué Don José Don José, ¿dónde está? Don José, le trajimos un regalo Vamos a caminar como tres cuadras mijo A doña Minnie me hubiera pedido un taxi, cae gorda Que también se pasa Si yo estaba allá en la esquina, pues era que se arrimara usted Híjole, de verdad, si era mijo, aquí está bien peligroso Hasta la noche ya se lo robaron mijo Mira, ya le quitaron la lona mijo Y sabes que decía la lona, vecinos vigilantes Y la lona se la robaron Se pasan Traigo a toda la clica, mira Traigo a la clica bien prendida en la Toyota Todos andan los velones, pero Ah no, no, ahí está ¡Don José! Buenas noches, estamos buscando a Don José Mira los perritos que los estamparon en la pared Ay, qué bonitos ¡Don José, ¿dónde está? ¡Don José, le trajimos un regalo! A ver si no me apedrean aquí Mijo, ya ves que es lo único que saben hacer ¿Verdad? Aventar pedradas, ¿verdad mijo? Traemos a toda la banda Y la traemos a las Britney's Aquí de la... A las Barbies, a las Barbies Ahí está la mona mijo Mira, mira La mona y el Jeroz mijo Ahí está, mira ¡Don José, ¿dónde está? Mira mijo, hasta Vendimia Tienen aquí de dulcecitos mijo ¡Qué va de todo! ¡Ves Don José, ¿dónde anda? Buenas noches, señora Vengan a comprarle sus duros preparados a la doña La neta Si se los avienta ricos, ¿verdad doña? ¡Don José, ¿dónde está? Mira, ya está Le robaron la puerta, mijo, también No, te digo que aquí todos se vuelan, mijo Mijo, estoy buscando a Don José Está más abca ¡Don José! ¿Dónde anda Don José? ¡Que lo estamos buscando! Traigo como 20 metiches aquí ¡Que le van a dar un regalo! ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¡Alabío! ¡Don José! ¡Don José! ¡Alabío! 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 ¡Don José! ¡Don José! ¡Ra, ra, ra! Mira mijo, estamos aquí en el Infiernavit Morelos, mijo ¿Cómo se llama aquí? ¿Morelos qué? ¡Dos! ¡Ah, Morelos dos, mijo! Aquí es donde siempre se andan risqueando, mijo ¡Vamos a gritarle a Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¿Dónde está? ¡Estoy buscando al cumpleañero! ¿Dónde anda Don José? ¡Salga Don José, por favor! ¡Que le trajimos unos regalos! ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¡Alabío! 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 ¡Bomba! ¡Don José! ¡Don José! ¡Ra, ra, ra! ¡Salga Don José! ¡Que le trajimos un regalo! ¡Ira, ahí va la Barbie, mijo! ¡Ira, ahí va la Barbie! ¡La Barbie del Morelos dos, mijo! ¡Qué va! ¡Ay, Barbie! ¡Qué bárbara, eh, mija! ¡Pero Barbie no se subía a la Itálica, mija! ¡El aplauso para el cumpleañero! ¡Míralo! ¡Venga, mi don, que no le dé pena! ¡Hemos visto señores más feos, hombre! ¡Le trajimos un pastel! ¡Agárrelo, por favor! ¡Agárrelo, viene! Porque es de tres leches, mi don. La de ayer, la de antier y la de hoy, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vamos a cantarle sus mañanitas! ¡Una, dos, tres! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para usted! ¡Ay, por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí! Nunca le habían regalado nada, mijo. ¡Despierta, José, despierta! ¡Mira, que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Al avión, al avión, al avión, al avión, al avión, al avión! No sabe ni qué hacer, don José, mijo. ¡Abrame! ¡Mija, ábrele el pastel, mijo! ¡A ver a qué horas! ¡Córrele, mona! ¡Córrele, mona! ¡Te dije, ya viste que era la mona y el Jerox, mijo! ¡Ya viste que sí era la mona! ¡Córrele, mona! ¡Ya, mijo! ¡Usted qué está de metichita! ¡Ay, no, la neta, mijo! ¡Eres morrillo, verdad! ¡Ya, córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy te habla tu mamá, mijo! ¡Ay! ¡Ay, mijo! ¡Está chida tu máscara! ¡Ay, no! ¡La que traes puesta! ¡Ay, mijo! ¡Qué juez! ¡Ay, mijo! ¡Eso era ayer, mijo! ¡Bueno, déselo, don José! ¡Déselo! En lo que nosotros acá, este... Este, abrimos los regalos mejor ¡Ay, don José! ¡Ya está así! ¡Ah, chihuahua! Ese sí es de tres leches para que vea, mi don Y si hace falta una, me dice ¡Ah, no es cierto! ¡Eso era una broma! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡José! ¡José! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Don José! ¡Le vamos a dar el primer regalo a don José! ¿Este quién se lo dio, mija? ¡Su nieto! ¡Su nieto! ¡Este verde, el verde! ¡Ese se lo dio a su nieto! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ábralo, don José! Porque la neta, se gastaron todo lo de la graduación El padrino le dio 200 varos y se gastaron todo, mijo En eso Hasta... ¡Ay, papá! ¡Una nueva playerita! ¡El aplauso! ¡Ah! ¡Abra el otro! ¡A ver ahora el otro, mijo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ahora sí se cuajó, mijo, don José Le hubieran regalado unos riscos, mijo Para cuando pasan aquí los morrillos También que se agarra riscazos, mijo Le hubieran dado un bote con piedras, mijo ¡Vean! Aquí son puros frijoles cholos, mijo Con palos y piedras La neta ¿Vean, mijo? Aquí de eso nada más se comen La neta, mijo La neta Ahí está Aquí puro barrio del Morelos 2, mijo Y la verdad, sí o no, mijo Y la queso, mijo, ¿verdad? Y la queso fuerte A ver, mijo ¿Aquí este otro? ¿Este quién se lo dio? Bueno, quien haya sido Usted, ábralo Pues sí, ya ve cómo Ya les valió gorro, ¿verdad, mona? La mona ¿Dónde está el jeros, mijo? ¿Dónde está el jeros? Por ahí anda Ahí está el jeros ¡Irá lo que va, mijo! ¿Qué va ese morrillo? Luego, luego se ve que le gusta la moiz ¿Verdad, mijo? Mira, así de volada, mijo Sí, sí Es de los... ¡Ah! ¡Irálo! Bien cuajado, don Le hubieran dado un peine para las pestañas, mijo Era las caenas despeinadas No manches, don José Se pasa de lanza El último regalo, mijo El último regalo Agarra los regalos, mijo Te digo que caes bien gorda No matas de metiche Sirve de algo, mijo Ay, no Te digo ¿Usted qué se ríe, doña? También En vez de que se esté riendo ¡Ayude! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Esos son los ladrillos, mijo ¡Eh, pati! ¡Ah, mijo! ¡Va a pisar bueno! ¡No! Guárdelos Porque aquí están los del Morelos, mijo Y la neta Tan chidos sus cacles ¿Dónde andaban, mijo? ¡Ja, ja, ja! Ah, son adidas Y todavía los debemos en Liverpool, don Así que Agradezca Irálo ¡Ah, mijo! ¡Sonríe, güero! ¡Uno porra pa'l cumpleañero! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡José! 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 ¿Algo que le quiera decir a sus hijas Sus nietos A toda la banda? ¡Eh, qué gracias! ¡Eso! ¡Y ya váyanse de mi casa! ¡Nomás me ven por conveniencia! ¡Mande, doña! ¡Opa' pa' cuando sea su cumpleaños, ¿sí? ¡Opa' en otra porra! ¡Uno, dos, tres! ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mío! ¡Bomba! ¡José! 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 ¡Pues cuántos José son, mijo! ¡Mira la mona! ¿Tú qué, mija? ¡La neta, mija! ¡Ni te bañas, mija! ¡La neta! ¡Ahora sí! ¡Tómenos una foto acá juntos! ¿Quién más quiere salir en la foto, por favor? ¡Yo! ¡Nada más de los familiares! ¡Los familiares primero, mijo! Ahí está, el Cris, véngase, véngase, muchachas, porque estamos aquí con don José, el guapo Las morrillas pestañudas, mijo, traen las pestañas de confeti Sonrián allá con la de amarillo, mijo Cae gorda esa doña, la neta No, cae bien gorda, mijo La neta Mija, flash Flash, flash, flash informativo ¿Cuál es el flash? ¡Sofía! ¡Mira, Sofía! Sin tu mirada Y ya nos encerramos, mijo Ya se cerró la puerta, mijo Bueno, pues aquí me quedo en el Morelos 2, mijo Es el último video que voy a hacer Porque ya se me juntó la clica Y yo creo que no salgo sin zapatos, mijo Y todo Aquí va todo el barrio Me van a tumbar, la neta, mijo Yo no Hasta los chones me van a quitar, amigo Otra, otra A mí me quedan apretados, mijo Ay, échale Una, dos, tres, sonrían Ahí va, ahí va Esa doña Ándele con flash Vean las uñas de la doña Que no hace nada en la casa Ni echa lonche, mijo Luego, luego se ve, mijo La neta Don José, que pases un excelente día La verdad es que lo quieren y lo aman Yo creo que todo esto se lo dieron Porque pues les cae muy bien Así que que la pase muy bien Y al rato pues ya le van a dar más regalos ¿Ok? Y le van a rezar un rosario también Ahí la vemos Cuídense mucho Muchas gracias, morros ¡Alabío! ¡Alabán! ¡Alabín bomba! ¡José! ¡José! ¡Rá, rá, rá! Saludos a la banda Ahí los veo Coman tú unas sinopales Y saludos al Al morelo Morelocos 2, ¿verdad, mijo? Sí Ahí está, ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!